bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal recién estaba sacando los cofres y logré meterme ya en rango 25 y bueno a unas horas ya de que se desbloquee el primer rango legendario así que con un poquito de suerte mañana podemos pechar y a ver si somos los primeros en poder meternos en la liga legendaria la verdad que estaría bastante bastante copado ahora mismo en la última jugada que hice una racha por 13 jugando con viejos y cabán la verdad que excelente el diseño de cinco salas que me puse el día de hoy la verdad que fue bastante bueno y me dio la subida ya que todos los rivales no podían no podían terminando rápido entonces la verdad que me dio una muy buena subida también otra cosa para la gente que me pide diseño de algunos que me estaban pidiendo diseño bueno de cuatro salas con prototipo este es el mejor pero éste ya tiene la mina shock la mina boom y el destru así que bueno este es el diseño que pondremos con la cuenta con la cuenta pequeña seguramente mañana que ya mañana con la cuenta que tendremos la mina boom y también voy a pillar el destructivo entonces con este diseño creo que en la cuenta pequeña nos puede ayudar bastante bueno les comparto algunos ataques tres ataques míos y después les comparto tres ataques de los rivales para que vean cómo intentaban acabar la base pero ninguno ninguno podía le voy a poner velocidad por dos el ataque son casi siempre iguales cuatro lancha de fusileros cuatro lancha por derecha con caban y bueno los fusileros soltando despacio el motor más lejano le tiró tres rafas y una bomba artillería cae lo bueno es que en esta cuenta principal ya tengo la rafa al máximo entonces son tres rapa y una bomba y el motor ya cae sin problemas le muestro el ataque del rival que intentaron intentó meterme viejos un sargento brick y ahí también otra cosa la verdad que sargento brick para usarlo con viejos no vale la pena les recomiendo mil veces tener a cabana al nivel 4 que con caban y viejos se barre mucho mejor más tranquilo acá los rivales intentaban barrer con gorda y lo malo de barrio con gorda es que no pueden resucitar tropa y una vez que ya no hay fusil el ataque excelente e incluso igual este rival no tenía la ráfaga al máximo creo que tampoco ni siquiera tenía la rafa entonces le costó muchísimo bajarse un motor del medio entonces directamente barrio todo tiró artillería pero no alcanzó la energía y tuvo que rematar con gara y bueno el ataque se hizo bastante lento no le salió bien el siguiente rival le muestro la repetición del rival y bueno también le voy a mostrar lo que es el árbol para que vean lo que desbloqueado que por ahí también ahí me estaban pidiendo en los comentarios que muestre el árbol bueno este es el rival que también se metió a atacar con gorda y si tenía la ráfaga amaciada entonces se bajó el motor del centro se lo baja con bomba con ráfaga y artillería pero cuando va a rematar el motor del centro ahí se encuentra con el conmo los cañones boom el destru y no pudo bajar el motor del centro así que bueno acá el rival se estampilló contra el destru y no pudo bajar así que la verdad que esta base hace cinco salas funciona muy bien y después quería que vean un ataque de seeker también intentaron meter un un chinook un asiático intentó meter un ataque de seeker ahí les dejo la repetición para que vean como como fue su intento y la verdad que del mejor ataque que me hicieron con seeker es este acá vemos el jugador se va quitando las minas shock del camino la mina shock con ráfaga se quita la las minas están más juntas y después intenta despejar un poco el camino con los fusileros también hay importante se quita el conmocionador con fusilero y gorda si esa limpiada de colmo la verdad que le salió increíble y después ya cuando iba a rematar el último motor la mina shock que dejé ahí al ladito interrumpe y el destru ya le da por atrás y por suerte el destru pega fuerte y mata 3 seeker de un disparo entonces no llegó a acabar base pero bueno este de los mejores ataques que me hicieron el día de hoy así que bueno digamos esta base muy recomendada para los jugadores que ya están en cinco en cinco motores vamos a mostrar el árbol que hay algunos que me estaban pidiendo acá la torre falta maxial pero esto no importa si no no hay mucha diferencia de tenerlo maxiado o no así que la torre lo podemos dejar en el nivel 4 el resto de defensa si lo tengo todo al máximo conmoc a level 4 cabana level 3 también lo quería subir a level 4 pero voy a esperarme porque mañana me toca maxiar la energía y mañana me toca maxiar energía me toca maxiar la huma turdiora entonces capaz que me faltan fichas que si caban level 3 digamos suficiente si ustedes lo pueden subir al 4 lo tienen de 4 mejor después bueno salud de tropa cañones 1 al máximo ráfaga al máximo esto fue bastante caro y ya mañana tendremos la bomba turdiora y la energía extra así que veremos mañana si la energía y la bomba turdiora me ayudan a sacar mejores ataques o en todo caso tal vez podamos volver a jugar con seeker ya veremos cuál es la situación pero bueno lo importante es que después ya vamos a poder sacar más defensa aquí tenemos más ametralladoras por tres ametralladoras después adelante tenemos tres minas shock las mismas shock man serían la más importante para detener los que vengan a atacarme con seekers y después ya no ir nos estaremos yendo directo a seis salas a jugar con la salud que acá hay salud entonces esto se va a poner muy 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 interesante después bueno acá vemos que hay daño de estructura salud de tropa el daño de tropas más el bulli así que ya veremos qué camino vamos a agarrar que no sé todavía si se va a poder jugar si valdrá la pena irse rápido por bulli para seguir cuando consiguen o no porque aquí veo que hay este de todo digamos hay terremotanque si hay más energía y la verdad que se va a poner muy bueno con el tema de seekers así que hay que ver cómo cómo hacemos el recorrido si vamos directo por bulli después vamos por energía o nos vamos o cortamos camino y nos vamos por bulli directo al último motor no sé hay muchas cosas buenas que en siete salas hay más salud de tropas en siete salas hay más daño de tropas entonces aquí en siete salas la verdad que con con sí que se va a jugar muy muy bien en seis salas lo más recomendable sería lo más recomendable sería llegar a seis salas ponerse la salud y llegar rápido al daño de tropas que ahí cuando lleguemos al daño de tropas va a ser clave porque vamos a ser mucho más rápido que todos en el tema de la salud también va a ser importante ser de los primeros ya que la mayoría de jugadores está recién llegando a cinco motores entonces si somos de los primeros en llegar a salud vamos a tener un día en donde vamos a subir vamos a poder subir sin problemas así que también importante llegar a cada salud antes que el resto así que bueno ya veremos cómo se va dando la temporada lo importante es que ya pudimos llegar a 25 y solamente resté esperar a que se bloquee el legendario y a ver si tenemos un poco de un poco de suerte no mañana estaré compartiendo más contenido con la cuenta con la cuenta pequeña por la mañana y con la cuenta y con esta cuenta principal estaré compartiendo mañana por la tarde por la tarde y a ver qué sucede ok así que nada gracias a toda la gente que visita el canal a todos los que comentaron mañana por la mañana voy a estar mandando saludos así que nada gracias y hasta la próxima chau chau